Autoridades del MARM presentaron este martes el Índice de Sustentabilidad para la Restauración, conformado por ocho subíndices que miden los impactos biofísicos y socioeconómicos de las acciones de restauración de paisajes. Este índice de restauración tiene sobre la base elementos como el tema de agua, si realmente está proveyendo más agua al país, el caudal de los ríos, que es importante tener nuestros ríos en mejores formas, si está creando empleo, si está generando biodiversidad, si estamos ayudando a capturar carbono para los efectos del cambio climático, si está reduciendo las vulnerabilidades que existen en el país. La Reserva de Biósfera Apaneca y La Matepec y la Zona de Conservación El Imposible Barra de Santiago fue la región piloto para aplicar dicho índice. Este pretende ser un índice que se convierta en una herramienta justamente para tomarle el pulso a qué es lo que está sucediendo en términos de impactos a escala de paisaje, derivado de las acciones de restauración. Como Reserva de la Biósfera Apaneca y La Matepec estamos totalmente en la disponibilidad de seguir trabajando y seguir viendo los impactos positivos de este índice de sustentabilidad para la restauración. A la presentación de este estudio asistieron diputadas de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, quienes destacaron la importancia de contar con información técnica para la toma de decisiones. Creo que el país debe de avanzar en esta metodología de índices y de estadísticas, porque muchas de las decisiones no se toman en base a números, a cifras, y creo yo que lo más certero para tomar estas buenas decisiones es en base a índices reales. La elaboración de este índice contó con el apoyo del Instituto de Recursos Mundiales, WRI por sus siglas en inglés, la Fundación Prisma, y contó con la participación de especialistas del MARN, conjuntamente con especialistas de GIZ, FIAES, CRS, GEF PNUD Humedales y Sensalud UES. Noticias son Pro hinell tu país. Noticias son Pro communes